Yo me acuerdo de mi primer trabajo, me acuerdo que yo era fanática de una fábrica de paté de foie. Era tan, pero tan fanática que... Que ofrecieron faena arte y ser parte de la empresa. Era un paté de foie de cerdo, graciento y asqueroso, como todo cerdo. Pero bueno, mejor sigamos al tema que nos compete, ¿no? Yo era fanática de chiquita, entonces les mandé una carta para que me invitaran a conocer las instalaciones de la fábrica. ¡Y me invitaron! ¡Ay, qué lindo! Y entré... Al principio me dio un poco de repugnancia todo eso, pero después me empezó a gustar. Me acuerdo que me gustaba mucho esa mezcla de carne y metal. Entonces me dieron un cuchillito y me ofrecieron degollar a un cerdito que estaba por ahí, chiquitito. ¡Lo degollé! Y cuando lo degollé, el cerdito seguía viviendo, pero sin cabeza. ¡Saltaba la sangre por ahí! Nunca me vio olvidar el chillido ese. Lo tengo metido acá. Era... No, 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 no.